En 2021, en Teotlalco, Puebla, se suspendieron las elecciones. Inconformes, tomaron desde temprano los consejos municipales del Instituto Electoral del Estado para impedir la distribución de la paquetería electoral. Este 6 de marzo de 2022 se desarrolló la Jornada Electoral Extraordinaria en este municipio ubicado en la Mixteca Poblana. Seis casillas fueron instaladas en la Plaza Principal, además de las comunidades de Tlaucingos, Santa Cruz, Contla y San Miguel. En la Plaza Principal de Teotlalco, desde las 8 horas, comenzó la votación. Decenas de personas hicieron filas con credencial en mano para emitir su sufragio. En este punto fueron ubicadas dos casillas. Lo veo bien porque nos están haciendo valer, nos están respetando el derecho que tenemos a elegir nuestras autoridades, a pesar de que hubo intervención. Lo mismo ocurrió en las comunidades de Tlaucingos, Santa Cruz, Contla y San Miguel. En total, en el municipio, 2.616 personas conformaron la lista nominal, es decir, el número de ciudadanos que podían acudir a las urnas a votar. En Teotlalco, la Jornada Electoral Extraordinaria se realizó en calma y tranquilidad. El número de votantes disminuyó conforme avanzaron las horas. Está acalmado todo, no está alborotado, digo yo. ¿Por qué es importante que usted haya venido a votar este día? Sí, pues por sí es que de que seamos ciudadanos tenemos que venir a votar, pues sí, ajá, sea por cualquiera que sea, ¿verdad? Es importante para elegir a nuestro presidente, pues, o sea, sí, pues, siento que sí es importante que venga la gente a, ajá, para, este, elegir a nuestro presidente, pues. Pues las obras que nos faltan, tenemos altas calles que no están pavimentadas. Seguridad también, la seguridad. Sí, porque, pues, hay veces, pues, viene gente de afuera a hacernos el mal, ¿no?, acá. Cuatro fueron los candidatos y candidata que contendían por la presidencia municipal. Javier Sánchez Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional. Nesli Villanueva Sánchez, de Movimiento Ciudadano. Francisca Tonantzin Zamudio Briones, de Compromiso por Puebla. Y Guillermo Cortés Escandón, del Partido Nueva Alianza. En punto de las 18 horas, las casillas fueron cerradas, sin contratiempos. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.